Cada año, los pavos reales macho pierden las magníficas plumas de su cola. Debe de ser un alivio. Son muy pesadas y atraen a depredadores hambrientos. Pero cuando vuelven a crecer, quizá el alivio es aún mayor. Las hembras de pavo real sólo se aparean con los machos bien dotados. Si no hay plumaje espectacular, no hay sexo, ni transmisión de genes a la siguiente generación. Es algo que todos los seres vivos estamos programados para hacer. Algo por lo que vale la pena pelear, y puede que incluso morir. De hecho, desde una perspectiva evolutiva, el sexo es más importante que la vida misma. Se sabe de hembras de mantis religiosa que han convertido a sus parejas en cena. Pero todas las mantis que existen en este momento tuvieron un padre dispuesto a correr el riesgo. El salmón del Pacífico da todo lo que tiene por remontar un río para desovar. Cuando lo ha conseguido, simplemente se deja morir. Y aunque nosotros no daríamos la vida a cambio de sexo, la mayoría la arriesgaríamos por proteger a nuestros hijos, los portadores de nuestros genes. La evolución es una historia escrita a lo largo de incontables generaciones. Heredar y transmitir los genes es formar parte de esa historia. Esa es nuestra inmortalidad. Es lo que nos conecta con los humanos del futuro. Lo que nos conecta con todos nuestros antepasados. Con nuestros antepasados peces, con nuestros antepasados protozoos, y con nuestros antepasados bacterias. Es el hilo que conecta a todos los seres vivos del planeta. Sexo y genes. Modelan los comportamientos e impulsan la evolución. ¿Por qué el sexo? ¿Por qué el sexo? Por allí, aquí en el sureste de Texas, los rodeos son una parte importante de nuestra historia. Hacemos rodeos de ganado últimamente, incluso hay rodeos de serpientes de cascabel. Pero mi equipo no ha venido aquí a buscar ni ganado ni serpientes, sino a buscar una especie muy particular de lagarto, cuya estrategia reproductiva difiere de la de la mayoría de los organismos que viven en el planeta. Por ahí, por ahí. Allá va, allá va. Está ahí. Vuelve hacia ti. Vuelve hacia ti. Vuelve hacia ti. Jerry Johnson y sus alumnos están estudiando una especie formada sólo por hembras que tienen crías sin haberse apareado. Cada huevo contiene el juego de genes completos de su madre. Se desarrolla y crece sin ninguna contribución de un macho. Así pues, cada cría es una copia exacta, un clon de su madre. Hay quien piensa que deben tener algún tipo de comportamiento lesbiano en el que una hembra monta a otra para que se desarrollen los huevos. Eso todavía no se ha probado, pero es una hipótesis interesante. Al margen de cómo lo consigan, estos lagartos han dominado el arte de la clonación, lo que plantea un interrogante fundamental. En relación a estos lagartos, la gran pregunta es que si les va tan bien siendo una especie exclusivamente de hembras, ¿por qué hay sexo? ¿Realmente son necesarios los machos? Inmersos como estamos en una cultura que ensalza el valor del macho, su elegancia, su seguridad, su pasión, cuestionarse la necesidad de los machos no es habitual. Los hombres casi nunca lo hacen y cuando lo hacen las mujeres, a menudo es por despecho. La mayor parte del tiempo nos basta con decir Vive la différence y seguir a lo nuestro. Pero para los biólogos evolucionistas, es una pregunta muy real. Dada la eficacia de la clonación, ¿por qué iba ninguna hembra a pasar voluntariamente por las complicaciones de la reproducción sexual? Para empezar, los machos no pueden parir o ahobar y tampoco suelen compartir la responsabilidad de la cría. Y además, está el hecho de que la madre solo puede transmitir el 50% de sus genes, por no mencionar todo el tiempo, energía y molestias que suponen el cortejo y el apareamiento. Eso es, toma. Y sin embargo, prácticamente todas las nuevas vidas que aparecen en el planeta son el resultado de la reproducción sexual y no de la clonación asexual. Te lo tienes que tomar, te harás grande y fuerte. De modo que los machos tienen que desempeñar un papel fundamental y el sexo debe tener alguna ventaja. Sea cual sea, está enraizado en lo más profundo de nuestro ser. Toda mi vida he querido ser madre. Es un instinto, un sentimiento. Es algo que simplemente sabes que quieres hacer. He dado un giro de 180 grados. Es increíble, nunca pensé que diría algo así, pero realmente quería tener un hijo. Durante siete años, y pasando por múltiples operaciones y tantas pruebas y procedimientos que los dos han perdido la cuenta, Sharon y Joseph persiguieron su sueño de ser padres. Realmente, Sharon deseaba tener hijos. Y no queríamos renunciar sin explorar todas las posibilidades y todas las formas de intentarlo. Y hay muchas formas diferentes. Yo no tenía ni idea de lo que puede hacer la ciencia hoy en día. La verdad es que he aprendido mucho con todo esto. Naya es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ahora no puedo ni imaginarme la vida sin Naya. Creo que tienes hambre. El imperativo biológico, como todos sabemos, es transmitir los genes. La mayoría de las especies de la Tierra utilizan la reproducción sexual. ¿Por qué ocurre esto? Tiene que haber una razón biológica y evolutiva fundamental para la reproducción sexual. Este ha sido uno de los grandes interrogantes de la biología durante mucho tiempo. Robert Brinehawk lleva 25 años viniendo a las remotas colinas de Sonora, México, con la esperanza de encontrar una respuesta a ese antiguo misterio. ¿Por qué el sexo? En este reseco y severo paisaje, busca esa respuesta en la vida de los peces. Para estudiar el proceso sexual, que parece ser normal y predominante en la mayoría de los seres, estudio las enfermedades del sexo, sus patologías. En este caso, unos pececillos que han abandonado el proceso sexual. Es un experimento natural porque en el mismo lugar, en las mismas charcas, tenemos a reproductores sexuales, tenemos a reproductores asexuales compitiendo en un entorno muy pequeño y muy simple. Podría intentar estudiar esto en un entorno masivo, como una sabana africana, pero con mis medios, solo puedo controlar unas cuantas charcas como estas. Y por eso llevo 30 años viniendo a esta zona de México a estudiar lo que está pasando aquí. Aquí hay una buena muestra. Mira lo negros que son estos peces. Vaya, y mira el pigmento que tienen. Hace años, Brainhot descubrió que un 40% de estos pececillos estaban infectados por un parásito que causa la diplopstomiasis, o enfermedad de los puntos negros. Pero a los demás no parecía afectarles. Cuando los llevamos al laboratorio y empezamos a observarlos, pensamos, esto sí que es curioso. Los reproductores asexuales tenían una cantidad mucho mayor de parásitos que los reproductores sexuales. ¿Pero por qué les atacaban más los parásitos a ellos? Porque todos estaban expuestos por igual a los parásitos en el agua. No parecía haber ninguna razón para que los diferentes tipos de peces tuvieran una cantidad de parásitos diferente, a menos que fuera algo fundamentalmente relacionado con que unos fueran asexuales y otros sexuales. ¿Y entonces? Lo único que podía hacer era seguir caminando, tomando muestras y pensando. Mira esto. Finalmente cayó en la cuenta. Tenía delante una demostración del valor de los machos en el mundo real. Algo que sugería una hipótesis evolutiva bautizada como Teoría de la Reina Roja. La Reina Roja es una idea muy interesante. Es una de las grandes ideas evolutivas desde Darwin y se le ocurrió a un científico maravilloso, Leigh Van Valen, que se preguntó, ¿se detiene la evolución cuando los seres se han adaptado al entorno a la perfección? Y respondió, claro que no. La evolución es una carrera y se parece mucho a la carrera que hacen Alicia y la Reina Roja. En el cuento, Alicia dice, por más deprisa que corramos, nada parece cambiar. Seguimos en el mismo sitio. Y la Reina Roja dice, sí, tienes que correr tan deprisa como puedas para poder seguir en el mismo sitio. Vivimos en un mundo complejo. Un mundo lleno de parásitos, lleno de virus y bacterias, depredadores, especies competitivas, y todos están evolucionando. Cuando una especie deja de evolucionar, para responder a todos esos desafíos y amenazas, está condenada. Los peces clonados habían dejado de evolucionar. Eran una presa fácil, sobre todo para un parásito de vida muy corta y que evolucionaba con gran rapidez. Pero los peces sexuales eran un objetivo en movimiento. Cada uno era una nueva combinación creada a partir de los genes de sus padres. Desde el punto de vista de los parásitos, cada individuo de la población sexual era un desafío único e individual y eso frenaba la transmisión del parásito entre esa población sexual. Esa era la respuesta al misterio del sexo, que es la mejor defensa frente a enemigos que evolucionan muy deprisa. O eso parecía, hasta que una prolongada sequía hizo desaparecer las charcas matando a los pececillos y poniendo en cuestión toda la teoría. Con el tiempo volvió el agua y también los pececillos, que habían ido ascendiendo lentamente monte arriba de yarca en yarca. Cuando Brainhot examinó la más alta hizo un desconcertante descubrimiento. Ahora los parásitos estaban diezmando a los reproductores sexuales y a los clones les iba bastante bien. Esto contradecía radicalmente todo lo que habíamos visto hasta entonces. Todo se había vuelto del revés. Estaba pasando algo misterioso y era una oportunidad para hacer ciencia. La naturaleza nos había planteado un experimento. Teníamos que descubrir que había cambiado. Recogimos peces, los examinamos y descubrimos que la especie sexual en el proceso de la recolonización había perdido la variedad genética. Se había vuelto endogámica. Los análisis revelaron que los peces sexuales ahora eran como clones. eran similares unos a otros genéticamente y dado que eran muchos más que los clones verdaderos se habían convertido en el nuevo objetivo de los parásitos. Como prueba final Brainhot realizó un experimento muy simple. Me fui río abajo a una charca en la que los peces todavía tenían diversidad genética y recogí unos cuantos. Los metí en mi cubo, fui montaña arriba y los tiré en la charca donde los peces sexuales habían perdido la variación. Un año más tarde, el resultado era maravilloso. La carga de parásitos de los peces sexuales había descendido a los niveles que tenían en el pasado. Y los asexuales volvían a ser el principal objetivo de los parásitos. Y cuando examinamos a los peces sexuales, vimos que habíamos conseguido trasplantar la variación genética a aquella charca. De modo que esa es la clave. El sexo genera variedad en la descendencia y cuando se le quita eso a un reproductor sexual, forzándolo a la endogamia o a la clonación, se pierde el principal beneficio del sexo. Es la diversidad en la descendencia la que presenta desafíos a todo lo que la rodea. Desafía a los parásitos, a los virus, a los competidores. Esa es la belleza del proceso sexual. La variación y la maravillosa diversidad que produce. La lección que nos enseñan los pececillos de BrainHot es que transmitir solo la mitad de nuestros genes a nuestros hijos es un precio que vale la pena pagar. El sexo genera variedad y eso incrementa las probabilidades de supervivencia de una especie en un mundo dominado por la competición constante. A pesar de sus inconvenientes, vale la pena que haya machos. Por decirlo de alguna forma, son el seguro de la hembra contra la pérdida de su prole, víctima de amenazas que evolucionan rápidamente, como el sarampión o la gripe. Si bien la razón de que exista el sexo ya no resulta tan misteriosa, sus orígenes siguen siendo objeto de especulación. Algunos creen que todo empezó hace miles de millones de años con el encuentro casual de dos seres unicelulares en la noche primordial. Se encuentran e intercambian genes. En realidad esa es la finalidad del sexo. El intercambio es breve, pero ahora los dos son un poco más fuertes y han aumentado sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Los machos y las hembras vendrían después, cuando las modificaciones aleatorias produjeron un ser que era pequeño y rápido, lo cual resultaba ser una ventaja evolutiva. Los organismos con ese tipo de células reproductivas son los machos. Su objetivo es encontrar otros organismos que tienen una especialidad diferente, proporcionar los nutrientes que requiere la vida. Son las hembras. Estos organismos pioneros evolucionaron con el tiempo convirtiéndose en espermatozoides y óvulos. Los machos producen millones de espermatozoides. Con tantos hijos en potencia, no tiene sentido ser muy selectivo con los óvulos. La mejor estrategia es intentar fertilizar todos los óvulos posibles. Los óvulos son más complejos que los espermatozoides y requieren una mayor inversión de energía. Por ello, las hembras solo producen un número limitado. Menos óvulos equivale a menos oportunidades de transmitir los genes. Y eso significa que las hembras, a diferencia de los machos, tienen razones para ser más exigentes. A un nivel biológico profundo, machos y hembras buscan cosas diferentes, a pesar de lo que pueda parecer en la superficie. Pequeños espermatozoides frente a grandes óvulos. Cantidad frente a calidad. Estas son las raíces evolutivas de la guerra de los sexos. Esta guerra es mucho más que una inspiración para poetas, filósofos y guionistas de culebrones. Puede explicar mucho sobre cómo evolucionan las especies y sobre los motivos de que tengan determinado aspecto y se comporten de determinada forma. Charles Darwin fue el primero en reconocer el significado evolutivo del sexo. Y llegó a esta conclusión porque su teoría de la selección natural tenía un gran problema. Explicaba perfectamente por qué todos los osos polares tenían un espeso pelaje. Con el paso del tiempo, cualquier rasgo que incremente las posibilidades de sobrevivir de un individuo se extiende a toda la población. Pero no podía explicar las espectaculares extravagancias que encontramos en el mundo natural, como por ejemplo la cola del pavo real. Sí, Darwin tenía un problema con los pavos reales. De hecho, en una ocasión dijo la visión de un pavo real me da ganas de vomitar porque no comprendía cómo había evolucionado aquello. Una reacción algo extrema, quizás. Pero es difícil ver la cola de un pavo real como otra cosa que un impedimento para la supervivencia. Es pesada. Es difícil de transportar. Requiere mucha energía hacerla crecer. Llama la atención y sobre todo es un gran estorbo para un animal si tiene que huir de un depredador. Y no era sólo la cola del pavo real lo que no podía explicar la teoría de la selección natural de Darwin. También estaban los recargados adornos de los caparazones de algunos escarabajos y la barroca extravagancia de las mariposas. Incluso los armoniosos cantos de los pájaros. Los teólogos de la época argumentaron que Dios había creado las llamativas flores y los plumajes de las aves para inspirar la admiración y la devoción de los hombres. Darwin estaba convencido de que tenía que haber una explicación evolutiva igual que tenía que haber una explicación evolutiva al hecho de que muchos de los ornamentos naturales sólo se veían en los machos. Si la selección natural opera igual en todos los organismos ¿cómo es que en la naturaleza se observan diferencias entre los machos y las hembras? Y son diferencias notables. Cosas como cornamentas o cuerpos mucho más grandes en los machos. Cosas que están conectadas con lo masculino y lo femenino. Esto no tiene sentido si aceptamos la evolución por selección natural. Debería actuar igual en todos los individuos. Tuvo que reflexionar sobre ello varias décadas pero al final llegó a la idea de la selección sexual que es en realidad la idea más ingeniosa de Darwin en mi opinión. Todos esos ornamentos no son para nuestro disfrute. Son para anunciar la calidad de los genes de un individuo su idoneidad como pareja para un miembro del sexo opuesto. Para una especie que se reproduce sexualmente la supervivencia no sirve de nada si no encuentras una compañera. Si no convences a alguien de que eres lo bastante bueno como para que se aparee contigo tus genes morirán contigo no dejarás descendientes. Darwin diferenció dos estrategias vigentes en las idiosincrasias del cortejo en las diferentes especies. Los machos luchan por el acceso a las hembras o por el control sobre ellas o sobre algún recurso que ellas necesiten como puede ser la comida o un territorio. A veces esta competición puede ser muy violenta pero otras veces los machos de una especie siguen el camino personificado por John Travolta en Fiebre del Sábado Noche. El camino del pavo real la seducción a través de la ostentación sexual. Y aquí es donde entra la elección femenina. La elección femenina es esa parte de la selección sexual en la que las hembras escogen a unos machos en particular y no a otros. Es comprensible que la hembra que invierte más por huevo, por cría sea muy exigente sobre con quién procrea con quién combina sus genes. Mientras que es comprensible que al macho cuya inversión es mínima le importe mucho menos. A los contemporáneos de Darwin les parecía muy bien la competición entre machos pero que las hembras dirigiesen la evolución activamente mediante la selección de sus parejas eso ya era demasiado. Este era el aspecto de la selección sexual que más problemas causaba a la sociedad victoriana. No podían imaginar que simples cerebros femeninos estuvieran dando forma a algo tan grande e importante como la evolución misma. En aquellos tiempos las mujeres no tenían ningún poder de elección. Los hombres decidían con quién se casaban, por ejemplo. Y las mujeres realmente no tenían mucho que decir al respecto. Tan radical era la idea de la elección femenina que pasó más de un siglo antes de que alguien la pusiera a prueba. Los experimentos de Marion Petrie con pavos reales fueron de los primeros. De acuerdo con la teoría de la selección sexual a los pavos reales les crece la cola porque las hembras le prestan atención y las hembras le prestan atención porque sólo un macho sano y fuerte puede permitírsela. Sí, tiene una cola preciosa. Para probarlo Petrie midió la longitud de las colas de una población cautiva de pavos reales. Tiene 145. A continuación registró meticulosamente a qué machos elegían las hembras a lo largo de toda una temporada de apareamiento. Los datos no dejaban margen de duda. Para las hembras de pavo real el tamaño importa. A continuación Petrie probó a reducir el número de ojos de algunas colas por lo demás bastante voluminosas. El resultado fue una temporada de apareamiento bastante solitaria para los machos que habían sufrido los recortes. Por último Petrie estuvo haciendo de casamentera. Emparejamos a unas hembras con machos de grandes colas y a otras con machos de colas pequeñas y después comprobamos qué relación tenía el tamaño de la cola del macho con la descendencia de unas y otras. Y lo que descubrimos fue que los polluelos de las hembras que se habían apareado con machos de cola grande sobrevivían mucho mejor. La paternidad sí que importa. Los pavos reales son un caso clásico de evolución mediante selección sexual. Los machos compiten por la posibilidad de aparearse y las hembras buscan los mejores genes. Cuando las hembras eligen un rasgo que es un fiel indicador de la calidad de los genes ese rasgo se va extendiendo a toda la población a lo largo de generaciones y puede llegar hasta la exageración. Todo ello es consecuencia lógica de las diferentes estrategias reproductivas de los machos que producen un gran número de espermatozoides y las hembras que tienen un número limitado de óvulos. Pero el objetivo no es solamente la reproducción. Las crías tienen que sobrevivir el tiempo suficiente para reproducirse ellas también y a veces eso requiere prestar tanta atención a los rasgos del comportamiento como a los físicos. En el clásico de Hollywood El farsante la lucha interior de Katherine Hepburn para elegir entre el sensual y chispeante Bart Lancaster y el fiable Wendell Corey refleja un profundo dilema biológico. Para algunas especies las probabilidades de sobrevivir de las crías aumentan si la hembra elige a un macho que se quede a su lado antes que al portador de los mejores genes. En muchas de las especies que estudia Stephen Emlen la evolución ha favorecido a los machos y hembras que comparten la responsabilidad de la cría. Entre los pájaros cantores si un macho es un mal padre y abandona su descendencia los polluelos morirán y entonces sus genes no pasarán a la siguiente generación porque la hembra sola no puede hacerlo. Necesita ayuda pero él solo va a renunciar a su independencia si está convencido de que los polluelos que está ayudando a criar son suyos. El resultado es la monogamia una solución social a un dilema biológico. Los humanos también nacemos con una fuerte dependencia del cuidado de nuestros padres. No puedes esperar ¿eh? ¿No sale lo bastante deprisa para ti? Vamos a ver. La paternidad tiene que ver con criar a tu hijo amar a tu hijo sacrificarte por él y Naya yo daría mi vida por ella sin pensarlo un momento. Todo lo que hacemos gira a su alrededor. Nuestras necesidades son secundarias. Lo que ella necesita es lo primero. Una inversión compartida en la siguiente generación puede reforzar el compromiso entre los miembros de una pareja. Lo que ha hecho ella ha sido complementarnos. Ya no somos él y yo somos los tres. Y bueno nos gusta cómo suena eso ¿sabe? Pero la monogamia no es fácil de mantener. Mientras algunas fuerzas evolutivas la animan otras amenazan los valores familiares en los que se basa. Los pájaros cantores son excepcionalmente monógamos pero a pesar de que se emparejan y crían juntos a sus polluelos algunas no pueden evitar desear a sus vecinos. Por ejemplo aquí en esta arboleda de Ítaca vuelves de tu migración desde Sudamérica y de los 100 pájaros de tu especie que hay en la arboleda tú eres la hembra número 65 que vuelve de la migración y te encuentras con que la mayoría de los machos ya están reservados eliges al mejor macho disponible pero terminas emparejada con un macho de baja calidad en comparación con los de tus vecinas estás en una situación en la que tienes un compañero social que te va a ayudar proporcionando comida y atención a tus polluelos pero los vecinos tienen una mayor calidad genética son más experimentados o están más sanos de modo que si consigues que te fecunden tus polluelos serán más sanos y por tanto portarán unos genes mejores y tendrán a su vez unos hijos más sanos pero para una hembra de pájaro cantor la infidelidad es una estrategia arriesgada si su macho lo descubre la dejará y si está sola cuando nazcan los polluelos será incapaz de mantenerlos sin embargo un número sorprendente de hembras decide correr el riesgo las pruebas de ADN han revelado que hasta un 40% de los polluelos no han sido engendrados por el macho que ayuda a mantenerlos la infidelidad al menos para algunas hembras de pájaros cantores da a sus polluelos mejores genes y por tanto más oportunidades de sobrevivir hasta que puedan reproducirse para las jacanas comunes de Panamá la supervivencia de los polluelos es tan incierta que ha dado lugar a una asombrosa inversión de papeles entre géneros las jacanas pierden a muchos polluelos por culpa de los cocodrilos puede que se hubieran extinguido hace mucho si no hubieran dado con la forma de producir más crías su solución la hembra pone los huevos pero es el macho quien los empolla y cría a los polluelos si es la hembra la que se libera de la responsabilidad de la cría puede producir más huevos más rápidamente y tanto ella como el macho se benefician según las jacanas hembra fueron dejando de criar a sus polluelos su estrategia reproductiva empezó a cambiar ahora son las hembras las que dan prioridad a la cantidad sobre la calidad ahora son las hembras las que pelean por los machos con el tiempo han ido asumiendo características tradicionalmente masculinas son las hembras las que son más grandes son mucho más agresivas compiten por el acceso a los machos y una hembra altamente dominante es la que es capaz de acumular y defender por así decirlo un harén de cuatro o incluso cinco machos cuando una hembra conquista un territorio de otra es habitual que rompa los huevos y mate a los polluelos de la rival vencida y esto tiene sentido aunque resulte cruel el macho pasa a estar disponible para cuidar de sus huevos y eso es de hecho lo que ocurre en pocas horas la hembra está abordando sexualmente al macho él la monta y en pocos días una semana como máximo está cuidando de varios huevos que ha puesto ella de modo que aquí tenemos una nueva revelación sobre los géneros los papeles del macho y la hembra no están grabados en piedra eso lo determina en gran medida cuál es el género que compite por las parejas y cuál es el que invierte en las crías resolver el problema de cómo transmitir los genes puede llegar a provocar la aparición de una nueva especie en el árbol de la vida a menudo las diferentes ramas están ocupadas por especies muy diferentes entre sí pero a veces lo que diferencia a dos especies es más social que físico como ocurre con nuestros parientes más cercanos los chimpancés y los bonobos los chimpancés y los bonobos viven en selvas similares de África ecuatorial son físicamente muy parecidos viven en comunidades del mismo tamaño y tienen una dieta similar y sin embargo la violencia es un hecho cotidiano para los chimpancés las batallas entre manadas vecinas son frecuentes también lo es la violencia física contra las hembras por parte de los machos los bonobos en cambio son esencialmente pacíficos en cualquier situación los bonobos están predispuestos a hacer el amor no la guerra pero ¿por qué son tan diferentes las dos especies más cercanas a la humanidad? desde hace 20 años Richard Brungan busca la respuesta a esa pregunta entre los chimpancés de la selva de Kibale en Uganda la sociedad la sociedad de los chimpancés es tremendamente patriarcal y brutal en muchos sentidos para las hembras por ejemplo para los machos jóvenes la violencia como hecho cotidiano es casi un rito de paso para llegar a ser un chimpancé macho adulto tienes que ser capaz de dominar a todas las hembras y eso es muy duro para las hembras que reciben terribles palizas de forma habitual a menudo Brungan se encuentra en mitad de lo que a falta de otro término hay que denominar violencia doméstica Bárbara es una hembra joven y está muy nerviosa porque el macho dominante se ha acercado a ella buscando sexo solo suele aparearse con los jóvenes ahí está el macho alfa y mozo no está acostumbrado a que le rechacen y ahora va detrás de Tongo y con la erección que tiene está empeñado en aparearse con Tongo que ha conseguido escapar los chimpancés hembra no son los únicos que corren peligro los primatólogos creen que el infanticidio es un factor determinante en la evolución de la sexualidad de los chimpancés como respuesta ante este peligro las hembras intentan copular con todos los machos de la manada la lógica macabra del infanticidio se rompe si todos los machos piensan que la cría puede ser suya las hembras intentan aparearse con muchos machos diferentes por lo que la evolución ha favorecido que los machos tengan esos testículos tremendos y esos grandes túbulos seminíferos para almacenar el semen y producir un número enorme de espermatozoides alrededor de cinco veces más que los humanos y es un semen de gran calidad comparado con el semen humano la cita clásica es la del veterinario que ve una muestra de semen humano y dice si esto fuera de un toro le pegaría un tiro pero los chimpancés tienen un semen de gran calidad y pueden copular cinco o más veces al día aunque el intercambio no dura más de siete segundos no es sexo por placer según el estándar humano los bonobos por otra parte parecen encontrar el sexo profundamente placentero desde hace una década Amy Parrish ha estado observando el comportamiento de los bonobos en el parque de animales salvajes de San Diego y los ha visto hacerlo de todas las formas imaginables hay interacciones entre ambos sexos que a menudo son cara a cara como hacen los humanos también se ve lo que llamamos apareamiento ventral en vertical en el que macho y hembra copulan suspendidos de un árbol los machos practican el sexo con otros machos en lo que llamamos frotamiento de traseros los dos están de pie y se frotan los escrotos también los machos practican lo que llamamos esgrima de penes que consiste en que los machos se cuelgan de una rama con los brazos y se frotan los penes erectos y hay un comportamiento muy interesante en el que dos hembras se frotan los genitales hinchados de lado a lado y rápidamente pero que ha permitido a los bonobos hembra establecer una relación tan pacífica con los machos Paris cree que la respuesta es la solidaridad femenina fortaleciendo los lazos que las unen y reduciendo la tensión las hembras son capaces de formar alianzas que les permiten dominar a los machos y esto modifica el equilibrio de poder y la dinámica social del grupo haciendo que sea radicalmente diferente de la de los chimpancés ¿y por qué han desarrollado esta estrategia los bonobos hembra y en cambio los chimpancés hembra no? parece que un cambio relativamente simple en la ecología alimentaria es el responsable de esta espectacular diferencia en el comportamiento sexual los bonobos viven en un entorno en el que hay hierba mucho más habitualmente en el suelo y hay chimpancés que viven en áreas de selva similares pero esas áreas además de por ellos también están ocupadas por gorilas los gorilas acaparan la comida que hay en el suelo con lo que los chimpancés dependen en gran medida de los árboles frutales para conseguir la comida que necesitan las hembras de chimpancé comen en solitario las madres con sus crías que pueden tener entre uno y cinco años no pueden moverse con tanta rapidez como los machos si una cría está jugando en una rama y otras están mordisqueando algo tranquilamente la madre tiene que esperarlas así que los machos llegan a donde abunda la comida mucho antes y para cuando llegan las madres ya se lo han comido todo las madres se alejan unas de otras y de los machos y no tienen apenas oportunidades de estrechar lazos entre ellas el simple hecho de que hubiera comida disponible en el suelo parece haber sido la fuerza que impulsó la evolución de los bonobos Brangan cree que el catalizador fue una prolongada sequía que se produjo hace dos millones de años en lo que actualmente es Zaire las plantas y los gorilas que dependían de ellas murieron también fue duro para los chimpancés pero ellos podían vivir de la fruta de los árboles cuando regresaron las lluvias y las plantas los gorilas habían desaparecido y los chimpancés tuvieron acceso a la comida que había en el suelo con el tiempo evolucionaron convirtiéndose en los bonobos se ha sugerido que la misma sequía pudo obligar a nuestros antepasados a abandonar las selvas de África Oriental y bajar a las llanuras y una vez que se produjo la sequía en una zona de sabana las condiciones debieron de volverse muy duras era imposible que los humanos primitivos viajaran en grupos como hacen los bonobos y por tanto que las hembras formaran alianzas y dominaran a los machos como ocurre con los bonobos pero si el clima y la alimentación hubieran sido ligeramente distintos podríamos haber evolucionado hasta ser una especie totalmente diferente más pacífica menos violenta más sexual actualmente esta teoría es poco más que una interesante hipótesis sin embargo la idea en la que se basa concuerda con una creciente pero controvertida rama del pensamiento científico que afirma que en gran medida el comportamiento humano actual está enraizado en nuestro pasado lejano hay un nuevo grupo de científicos llamados psicólogos evolutivos que se interesan por la influencia que ha podido tener la historia evolutiva humana en nuestra forma de pensar actual estamos hablando de cuatro millones de años de historia evolutiva la mayor parte de los cuales pasamos vagando por las llanuras y selvas de África ¿cómo afecta eso a la forma en que operamos hoy en día? han estado investigando cosas como la elección de pareja los diferentes estándares de belleza el intercambio social y están muy lejos de poder probar algunas de sus ideas pero son las cuestiones más interesantes y provocativas que están sobre la mesa ahora mismo los psicólogos evolutivos empezaron señalando que al margen de la cultura en la que hubiéramos crecido todos tendemos a responder de la misma forma a una sorprendente variedad de cosas a la mayoría de nosotros las arañas nos resultan desagradables algunos tipos de cuerpo atractivos y determinados olores nos repugnan todos estos rasgos dicen son huellas de nuestro pasado evolutivo los huevos podridos huelen mal solo es una molécula es gas de ácido sulfídrico no tiene olor nuestro cerebro ha generado una sensación negativa para algo que es perjudicial para nuestra supervivencia genética porque indica contaminación biológica para un escarabajo pelotero el olor a huevos podridos es maravilloso porque el olor no reside en la molécula sino que reside en el cerebro evolucionado para un psicólogo evolutivo no es casualidad que el cine de Hollywood recurra a las serpientes cuando quiere poner a un héroe en peligro las serpientes venenosas no suelen aparecer en nuestra vida real sin embargo la mayoría de nosotros comparte el miedo instintivo de Indiana Jones otro instinto profundamente enraizado que podemos haber heredado de nuestros antepasados es la capacidad de oler a una pareja genéticamente compatible en un curioso experimento los científicos pidieron a varios jóvenes que durmieran con la misma camiseta un par de noches hasta que ésta se impregnara con su olor personal cuando se pidió a diferentes mujeres que puntuaran el atractivo sexual de los diferentes hombres basándose solo en el olor de las camisetas sistemáticamente daban puntuaciones más altas a las camisetas de hombres cuyos genes relacionados con la inmunidad eran diferentes a los suyos desde un punto de vista evolutivo esto tiene sentido elegir a una pareja cuyos genes determinantes de la inmunidad son diferentes da a los hijos una mayor protección contra virus parásitos y otros agentes patógenos la capacidad de oler los genes más adecuados es un talento notable pero como la mayoría de los instintos no sabemos cuándo está actuando simplemente nos gusta cómo huele alguien o su aspecto o quizá que nos hace reír la gente no tiene relaciones sexuales porque quiera perpetuar sus genes no nos gusta alguien porque queramos combinar mejor nuestros genes la gente practica el sexo porque le hace sentirse bien no relacionamos esas sensaciones agradables con la supervivencia de los genes hacemos cosas porque nos resultan agradables y nunca pensamos ¿por qué esto me resulta agradable? ¿por qué hemos desarrollado un cerebro que hace que ciertas cosas nos desagraden y otras nos hagan sentirnos bien? eso es lo que estamos investigando como muchos hombres Victor Johnston pasa todo el tiempo que puede mirando a mujeres atractivas pero Johnston lo hace con un fin académico como parte de su investigación para entender las raíces evolutivas de la belleza no hay que olvidar que la belleza es un poco como el azúcar en un mundo de cazadores y recolectores la principal fuente de azúcar era la fruta madura si te gustaba el sabor del azúcar tenías una dieta muy nutritiva y ahora que hemos separado el azúcar del nutriente el azúcar nos está matando es malo para nosotros y sin embargo nos sigue encantando la belleza puede ser algo parecido la belleza solo es una configuración de rasgos faciales que nos parece atractiva son una serie de rasgos que nos dicen algo biológicamente importante a los hombres les gustan los labios carnosos y eso se debe a un alto nivel de estrógenos durante la pubertad también les gustan las mujeres con una mandíbula pequeña y más bien estrecha y eso indica un bajo nivel de testosterona y es cada año los pavos reales los machos pierden las magníficas plumas de su cola debe de ser un alivio son muy pesadas y atraen a depredadores hambrientos pero cuando vuelven a crecer quizá el alivio es aún mayor las hembras de pavo real solo se aparean con los machos bien dotados si no hay plumaje espectacular no hay sexo ni transmisión de genes a la siguiente generación es algo que todos los seres vivos estamos programados para hacer algo por lo que vale la pena pelear y puede que incluso morir de hecho desde una perspectiva evolutiva el sexo es más importante que la vida misma se sabe de hembras de mantis religiosa que han convertido a sus parejas en cena pero todas las mantis que existen en este momento tuvieron un padre dispuesto a correr el riesgo el salmón del pacífico da todo lo que tiene por remontar un río para desovar cuando lo ha conseguido simplemente se deja morir y aunque nosotros no daríamos la vida a cambio de sexo la mayoría la arriesgaríamos por proteger a nuestros hijos los portadores de nuestros genes la evolución es una historia escrita a lo largo de incontables generaciones heredar y transmitir los genes es formar parte de esa historia esa es nuestra inmortalidad es lo que nos conecta con los humanos del futuro lo que nos conecta con allá va allá va está ahí vuelve hacia ti Jerry Johnson y sus alumnos están estudiando una especie formada sólo por hembras que tienen cría sin haberse apareado cada huevo contiene el juego de genes completos de su madre se desarrolla y crece sin ninguna contribución de un macho así pues cada cría es una copia exacta un clon de su madre hay quien piensa que deben tener algún tipo de comportamiento lesbiano en el que una hembra monta a otra para que se desarrollen los huevos eso todavía no se ha probado pero es una hipótesis interesante al margen de cómo lo consigan estos lagartos han dominado el arte de la clonación lo que plantea un interrogante fundamental en relación a estos lagartos la gran pregunta es que si les va tan bien siendo una especie exclusivamente de hembras ¿por qué hay sexo? ¿realmente son necesarios los machos? inmersos como estamos en una cultura que ensalfa el valor del macho su elegancia su seguridad todos nuestros antepasados con nuestros antepasados peces con nuestros antepasados protozoos y con nuestros antepasados bacterias es el hilo que conecta a todos los seres vivos del planeta sexo y genes modelan los comportamientos e impulsan la evolución a todos los hombres y densos y densos de la evolución entonces hay que explicar Por allí, aquí en el sureste de Texas, los rodeos son una parte importante de nuestra historia. Hacemos rodeos de ganado. Últimamente, incluso hay rodeos de serpientes de cascabel. Pero mi equipo no ha venido aquí a buscar ni ganado ni serpientes, sino a buscar una especie muy particular de lagarto, cuya estrategia reproductiva difiere de la de la mayoría de los organismos que viven en el planeta. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Su pasión, cuestionarse la necesidad de los machos, no es habitual. Los hombres casi nunca lo hacen, y cuando lo hacen las mujeres, a menudo es por despecho. La mayor parte del tiempo nos basta con decir, vive la différence, y seguir a lo nuestro. Pero para los biólogos evolucionistas, es una pregunta muy real. Dada la eficacia de la clonación, ¿por qué iba ninguna hembra a pasar voluntariamente por las complicaciones de la reproducción sexual? Para empezar, los machos no pueden parir o ahobar, y tampoco suelen compartir la responsabilidad de la cría. Y además, está el hecho de que la madre solo puede transmitir el 50% de sus genes, por no mencionar todo el tiempo, energía y molestias que suponen el cortejo y el apareamiento. Eso es, toma. Y sin embargo, prácticamente todas las nuevas vidas que aparecen en el planeta son el resultado de la reproducción sexual y no de la clonación asexual. Te lo tienes que tomar, te harás grande y fuerte. De modo que los machos tienen que desempeñar un papel fundamental, y el sexo debe tener alguna ventaja. Sea cual sea, está enraizado en lo más profundo de nuestro ser. Toda mi vida he querido ser madre. Es un instinto, un sentimiento. Es algo que simplemente sabes que quieres hacer. He dado un giro de 180 grados. Es increíble, nunca pensé que diría algo así, pero realmente quería tener un hijo. Durante siete años, y pasando por múltiples operaciones y tantas pruebas y procedimientos que los dos han perdido la cuenta, Sharon y Joseph persiguieron su sueño de ser padres. Realmente Sharon deseaba tener hijos. Y no queríamos renunciar sin explorar todas las posibilidades y todas las formas de intentarlo. Y hay muchas formas diferentes. Yo no tenía ni idea de lo que puede hacer la ciencia hoy en día. La verdad es que he aprendido mucho con todo esto. Naya es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ahora no puedo ni imaginarme la vida sin Naya. Creo que tienes hambre. El imperativo biológico, como todos sabemos, es transmitir los genes. La mayoría de las especies de la Tierra utilizan la reproducción sexual. ¿Por qué ocurre esto? Tiene que haber una razón biológica y evolutiva fundamental para la reproducción sexual. Este ha sido uno de los grandes interrogantes de la biología durante mucho tiempo. Robert Brinehawk lleva 25 años viniendo a las remotas colinas de Sonora, México, con la esperanza de encontrar una respuesta a ese antiguo misterio. ¿Por qué el sexo? En este reseco y severo paisaje, busca esa respuesta en la vida de los peces. Para estudiar el proceso sexual, que parece ser normal y predominante en la mayoría de los seres, estudio las enfermedades del sexo, sus patologías. En este caso, unos peces.